El 10 y 11 de mayo Llega la Blas Pro Series a Madrid La mejor afición El mayor espectáculo Es una gran oportunidad Lucharemos por estar entre los mejores ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Los mejores equipos El mayor evento de CSGO de la historia de España Es un sueño para nosotros En España y Nivel y vamos a demostrarlo Contamos contigo Ven a apoyarnos a la Blas Pro Series ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!